Pues ahí tienen amigos, miren, esta es la cueva de lo de Bailón. Vamos a entrar ahorita y estando adentro vamos a platicar bastante para que ustedes conozcan la cueva. Y la vez anterior que yo les compartía un clip, todo esto que ven es bruma por la llegada de un frente frío. Bueno, hasta donde está aquel árbol de Chalagüite, ahí pasa el camino, ahí fue donde yo les documenté y les hablaba de esta cueva. Vamos a echar un clip que va a ser largo, largo. Le voy a prender también el foco a mi teléfono, miren. Vamos a entrar. Aquí tengo que entrar gateando. Nos vamos a ensuciar, ¿eh? Sí, aunque traigo mi ropa, mi ropa buena y mis Nike, no importa. Estamos dispuestos a ensuciarnos. Miren, esta es la cueva de Bailón, amigos. Nosotros no venimos, nosotros no venimos a buscar actividad paranormal ni nada de eso. Por el hecho de que sean las seis y media de la tarde, ahorita. Si no, venimos a esta hora porque les digo que venimos a sepultar a una tía mía que falleció. A mi tía Elena. Y este, entonces como, pues quedaba un poquito de tiempo, yo quise, o pensé, no quise, pensé, en venir a la cueva una vez que el sepelio, pues hubiese terminado. Así es que les vamos a echar un clic aquí que sea un poco, un poco largo. Miren, aquí se ve, claramente se ve que ahí vive un, ahí vive un, este, un tlacuache porque se ve que acarrea, este, acarrea hojas de palma para allá. Miren, entonces aquí tienen, miren, la cueva de lo de, la cueva de lo de Bailón. Ya les he dicho, mía, ya les he dicho que esta persona que vivió en esta cueva, este hombre se llamó José Amaya. Mira, lo de Bailón, mía, lo de Bailón, se lo pusieron porque de acuerdo a lo que, a lo que cuentan, de acuerdo a los que, a lo que nos dicen, esta persona, eh, como decirles, lo voy a decir tal como es, esta persona, dicen que había, que había hecho un convenio con Satanás y le había vendido su vida a Satanás, o su alma, eso es lo que, es lo que cuenta, lo que la gente cuenta. Miren, miren, aquí está un murciélago. Vamos a ver si nos podemos acercar mientras, mientras seguimos hablando. Entonces, esta persona se llamaba José Amaya y lo de Bailón era un distintivo que, en realidad, el hombre tenía porque dicen, eso es lo que la gente dice, eh, que este, esta persona, pues había hecho una, un convenio, un convenio con este, con este ser, que en otras ocasiones yo se los he dicho, es un ser real, es un ser que existe. Y se los digo porque soy un hombre de la Biblia, soy un hombre de la Escritura y, a través de la Escritura, la palabra, la palabra, eh, pues enseña, enseña acerca de este, de este ser celeste que es Satanás. Y lo que dicen es que, pues este hombre le había vendido su alma a este ser y tenía la facultad o tenía las capacidades o las habilidades para hacer cosas sobrenaturales. Entre las cosas que dicen que este hombre hacía, eh, que eran algunas cosas que parecen, eh, pues ser inconcebible que alguien pudiese hacer, eh, fue, pues acarrear cosas muy pesadas. Muchas de las casas, muchas de las casas antiguas de nuestra comunidad que tienen vigas de zapotillo, de hecho hasta la fecha, algunas. Esta persona fue quien las acarreó y, extrañamente, lo hacía durante la noche. Entonces era uno, era un ser, era una persona, pues que se movía en las noches. Desde luego tenía, pues un convenio con este, este ser de las tinieblas. Y dicen que en la noche es que este hombre se, pues se movía o hacía toda esta clase de actividades que, que hacía. Dicen que era también, voy a tocar mi pantalla. Dicen que era también Nahual, tenía la capacidad de convertirse en el animal o en el ser que él quisiese. Como les digo, eso es, cosas que la gente, que la gente, pues cuenta. Y dicen que decía que cada determinado tiempo viajaba a Catemaco, a, en algunas fechas. Algunas, algunas otras cosas también que comentan o que dicen, es que, les voy a contar ahora lo de Bailón. Porque dicen que, por lo mismo, de los mismos poderes que tenía, montaba como una clase de espectáculo. Y como una especie de cabaret. Y dicen, y eso es lo que dicen, que engañaba a los carreteros o a los encargados de las diligencias. Y de esa manera les robaba el oro. Era un salteador. Era un ladrón. Entonces, por eso es que toda la barranca también lleva el nombre. El nombre de lo de Bailón. Y dicen que ese distintivo de lo de Bailón era por eso. Porque aparecía, hacía aparecer chicas bailando. Y de ahí viene lo del nombre de lo de, el nombre de Bailón. Aquí hay, aquí hay mucha, hay mucho rastro de señas de que vive un animal aquí. Entonces. Ah, miren. Sí, aquí vive un animal, es el E. Porque miren ahí las piedras como están rasguñadas. Entonces, como les digo, eso es lo que la gente cuenta. Dicen que chapeaba mangales, chapeaba platanales en la noche. Eso es lo que también la gente cuenta. Y hay algo también que cuentan, que dice que, después de que el hombre, este, pues estaba arrepentido de lo que había hecho. Dicen que bajó al, que viajó al Vaticano. Y que el Vaticano le puso una indulgencia, una penitencia. Que era andar cargando una cruz. Y que mucha gente de aquí lo vieron cargando esa cruz. Eso es lo que dicen. Y que incluso cuando desapareció, la cruz la dejó en la casa de don Alejandrino Romero. Un poblador de aquí, de la localidad. También dicen que tenía una compañera, una esposa, con la que él vivía en esta cueva. Esa compañera suya, dicen que falleció. Y él vivía aquí con ella. La desenterró. Y dicen que él vivía aquí. Imagínense ustedes, esto que les estoy contando. Yo no lo inventé. Yo solamente les estoy diciendo lo que nos han contado. Que dicen que, pues, la desenterró. Y el hombre aquí vivía con ella. En esta, en esta cueva. También dicen que todo el oro que robó, antes de desaparecer, lo había vaciado en la poza del vado. También eso es lo que dicen. Que lo había vaciado en la cueva del vado. Antes de desaparecer. Porque el hombre, pues, desapareció. Y como todos saben. Como tenía, dicen que tenía un convenio con este ser de las tinieblas. Pues es lo que dicen. Que este ser de las tinieblas se lo llevó. Eso es lo que dicen. Entonces, yo también quiero decirles algo. Desde un punto de vista bíblico. El reino de las tinieblas es tan real como lo es el reino de los cielos. Así como este ser del que estamos hablando, Satanás, a la fecha, le da poderes a muchos artistas, a muchos actores, a muchos cantantes. Hay muchos ejemplos en la Biblia. En la Biblia. Ahora vamos a hablar de lo que también tenemos que hablar. Del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Donde nos habla del amor de Dios. Y de hombres que tuvieron un convenio con Dios. Estuvieron dispuestos a entregar sus vidas a Dios. Y Dios los libró. De batallas. Que se considera improbable. Que fuesen librados. Por ejemplo. Hay un ejemplo que es el más claro. El ejemplo del Rey David. Dice que el Rey David era un muchacho que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Temía a Dios. Y Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Y le dio la habilidad, la capacidad, la fuerza, la valentía para vencer a un hombre de tres metros que fue Goliath. Hay otros muchos ejemplos en la Escritura. De reyes que buscaron apoyo de Dios. Y Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Derrotaron a ejércitos innumerables. Ejércitos poderosos. Pero porque tuvieron la valentía de confiar en Dios. Así es que Dios es muy bueno. Como la Biblia lo enseña. En el Salmo 126 o 136. Lo repiten muchas veces. Dios es muy bueno. Porque para siempre es su misericordia. Eso dice la Biblia. Para siempre es su misericordia. Así es que yo les comparto eso, amigos. Y les digo eso. Nosotros no venimos a hablar de este ser. Obviamente sí. Tengo que hablar y decirles. Muchos de los artistas que a la fecha ustedes. Y digo ustedes porque nosotros yo, particularmente yo no sigo. Cantantes ni artistas. Muchos de los artistas que ustedes conocen a la fecha. Tienen un convenio con este ser. Y lo han declarado. Son abiertamente satanistas. Y este ser es el que se encarga de darles fama. De darles fortuna. De hacerlos ricos. Y de darles muchas cosas. Pero el final de todos y cada uno de ellos será el castigo eterno. Desde luego, ahora también la otra parte. La Biblia enseña eso. Aquel que confía en Dios. Aquel que cree en Dios. Aquel que le entrega su corazón a Dios. Dios lo va a librar. Dios lo va a proteger. Mientras esté aquí viviendo. Y después, la promesa es la vida eterna. Pero tenemos que creer en Jesús. Eso dice la Biblia. Así es que venimos a hablar. Aquí cosas serias. Estos. Lo primero que les dije no son inventos. Yo no inventé nada. Solamente les cuento lo que nos han dicho. Y ahora mismo, les estoy contando lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña. Dios es amor. Dios ama de tal manera a los hombres que entregó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Eso dice la Escritura. Así es que yo les invito a que sea una dama y sea un caballero. Mía. Ven querida. Aquí llegó mi mía. Yo le invito a que sea una dama. Que sea un caballero. Y le abra la puerta de su corazón al Salvador. Eso dice la Biblia. Y si por alguna razón, ahora vamos a hablar algo, si por alguna razón usted está practicando el espiritismo, el satanismo, la adivinación, la gorería, todas esas cosas. Tenga mucho cuidado, porque eso le abre portales a este ser que es el enemigo de nuestras almas, como dice la Escritura. El reino de los cielos es tan real como lo es el reino de las tinieblas. Así se los digo. Satanás es tan real como lo es el mismo Dios. Si nosotros invocamos a Dios, Dios se nos va a manifestar. Pero si viniésemos a este lugar a invocar a Satanás, a buscar su actividad, de inmediato este ser es un ser real. Es un ser que existe. Y lo que tenemos que entender es que como personas, como seres humanos, dos de los poderes más grandes del universo están interesados en nosotros, que somos los seres humanos. Dios para amar y para salvar y Satanás para destruir. La Biblia dice que él es un ladrón, es un homicida desde el principio, porque él quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Y la Biblia habla de que Dios quiere amarnos, quiere perdonarnos, quiere salvarnos. Así es que como seres humanos tenemos que entender lo valiosos que cada uno de nosotros somos, porque los dos poderes más grandes del universo están interesados en nosotros. Así es que amigos, yo ahí les comparto. Traté de echarlo en un clic y nos fuimos a ir. Miren, nosotros como les digo, no venimos a buscar actividad paranormal, ni espíritus, ni a cazar brujas, ni nada de eso. Claro que existe. Si viniésemos a este lugar a buscar eso, este es el lugar más indicado para hacerlo, pero nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos a compartirles, miren cómo se está viniendo la noche. Venimos a compartirles una poca de historia de esta nuestra comunidad, Pinoltepec, de lo serio o de la seriedad que cada uno de nosotros debemos de tener en el cuidado de nuestras almas y en las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. ¿Por qué les digo esto? Ábrele la puerta de su corazón al Salvador. Crea en Jesús. Yo le invito, le desafío a que cree en Jesús, a que pruebe con Dios. Si usted ya ha probado con todo y ve que nada funciona, haga la prueba con Dios. Y les digo, esta persona que vivió aquí, José Amaya, el tal Bailón, él estuvo dispuesto a irse por lo fácil. Le entregó su vida a este ser de las tinieblas que es Satanás. Y sí, tenía poderes, tenía muchas cosas. Como sucede ahorita con muchos cantantes y cantantes y famosos. Tienen fama, tienen fortuna, pero su fin, de acuerdo a lo que la Escritura dice, su fin será fatal. Entonces, si ustedes y yo sabemos eso, yo les invito a que creamos en Dios, creamos en Jesús y le abramos la puerta de nuestro corazón al Salvador. Abramos la puerta de nuestro corazón al Salvador. Y otra vez les digo eso, si hay alguien que está practicando la hechicería, la brujería, la santería, la magia, el espiritismo, las prácticas ocultas, tenga mucho cuidado, de verdad. Tenga mucho cuidado, porque aparentemente usted puede tener victoria, aparentemente, aparentemente. Pero el final será desastroso. Se los digo de verdad en el amor del Señor y con la Biblia en la mano. Estas son cosas de la Biblia. Se los digo en la Biblia. Vamos a entrar por último, para que vean. Nos vamos a despedir. Bendiciones para todos. Voy a volver a entrar y allá nos despedimos. Voy a volver a entrar, para que ustedes vean. Y ojalá y haya al menos alguien que llegue hasta la parte, hasta la parte final de este, todo este video que echamos en un solo clic. Que no sé si Facebook me vaya a dejar compartirlo en un solo clic. Así es que, como les digo. Nosotros venimos a parar aquí porque venimos a sepultar a una tía. La muerte es algo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en su momento. Y les vuelvo a decir lo que yo les decía el otro día. No tenemos que estar, no tenemos que tener miedo a morirnos. Nuestro mayor temor debe ser no estar preparados para morirnos y morirnos sin Jesús. Eso sería lo más tremendo que podría suceder, morirnos sin Jesús. Bendiciones para todos ustedes amigos, ¿eh? Y ahí les comparto un poquito de esto entonces. La cueva de la de Bailón. Vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio unos minutos. Y nos vamos. Y no es que estamos guardando silencio porque estemos buscando algo. Para nada. Solamente guardamos silencio para que escuchen ustedes como se escucha aquí adentro. Miren. Bendiciones para todos, ¿eh? Y gracias.